Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción se la compuse a la grandeza, a la historia y al fútbol de Leo Messi. Siempre que haces un gol, miras a tu abuela desde el cielo. Abu puede ser hoy, campeón del mundo mi deseo. Club abanderado, grandoli. Voy a jugar en el potrero, la valleja, la bajada, rosario, mi sentimiento. Antonella, tu gran amor, Tiago, Mateo, Ciro, son tu corazón. Rodrigo, Matías, María Sol, hermanos, son de amor y del corazón. Jorge, tu padre, a vos se dedicó. Celia, Pucci, tu mamá, siempre te dio su amor con pasión. El barca, Pep, Guardiola, Ronaldinho, tu fútbol bautizó. Los balones de oro, la coronación. La escaloneta y tus compañeros de la selección. Enchada Argentina grita hoy, Messi, Messi. Los estadios del mundo siempre gritan, Messi, Messi. Y con el Diego de la mano, el Olimpo del fútbol se iluminó, Messi. Messi, las piernas del Mesías, Messi, Messi, Messi. Las piernas del Mesías, Messi, Messi, Messi. Las piernas del Mesías.